La Certa Ni en mis ojos, ni en mi tiempo, ni en mi cara, ni en mi espejo No hay un milimetro de piel donde no esté Si hay la salsa Nadie sabe hacer la gente con un beso diferente Que despierte mis instintos como tú Nadie conoce el mecanismo de mi amor Tan solo tú Como dice, como dice Sin ti, no hay nada sin estar tú Sin ti, sea pager amor Sin ti, no hay nada sin estar tú Sin ti, se apaga el amor Si tu historia es tu historia Tu memoria, mi memoria Ya no puedo distinguir Si yo soy tú No queda un átomo de mí donde no estés Siempre tú Siempre tú Ni en mis ojos, ni en mi tiempo Ni en mi cara, ni en mi espejo Hay un átomo de mí donde no te asomes tú No hay un milimetro de piel donde no estés Siempre tú Sin ti, no hay nada sin estar tú Sin ti, se apaga el amor Sin ti, no hay nada sin estar tú No poder vivir sin tu amor Sin ti, no hay nada sin estar tú Quiero quedarme dormido en tus brazos Y hacerte el amor Bienvenidos a las sesiones de noche Dice más o menos así La sesión para ti Para José Barizo Este tema ¿Cómo dice? Sin ti Como dice esa noche La salsa Ni en mi tiempo Ni en mi cara, ni en mi espejo Hay un hueco donde no te asomes tú No hay un milimetro de piel No hay un milimetro de piel donde no te asomes tú Sin ti, no hay nada sin estar tú Dice más o menos así Sin ti No está temblando el don Pedro que está trabajando Sin ti, sin ti El vino, el trompa, el sueño, el macho Sin ti, sin ti Sin ti Siempre tú Siempre tú Siempre tú ¿Qué es? ¿Por qué sufrir? ¿Por qué llorar? ¿Por qué llorar? ¿Por qué llorar? Pero de pie, no es que, dice 7 por 3, 21, para vivir en su perdón. Y aquí, no hay nada si no estás tú, sin ti, sin ti, se apaga la mano. Para el crío dinámico, el cavernario, la suanita, si no estás tú, No podré vivir sin tu amor 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 Quiero quedarme dormida en tus brazos Y hacerte el amor cuando la cesta No quiero que me comparen, mi amor Mírame, 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 mírame La salsa Hola Perú Amame, amame, amor, amor Quiero perderme contigo No hay nada, no hay nada si no estás tú No hay nada si me faltas Quiero quedarme contigo, amor No hay nada, no hay nada si no estás tú Quiero que sepas que te voy a extrañar, mujer No podré vivir sin tu amor La salsa No podré vivir sin tu amor No hay nada, no hay nada, no hay nada si no estás tú No puedo vivir sin tu amor ¡Dinamar! Llega su presentación objetiva para ustedes. Alguien, sonido montado. En unos momentos será contigo. Confused about where I come from? Confused about where I come from? Continuamos adelante con ustedes. A partir de su momento, una vez más, la presencia de... Albert Juan Montalvo. ¡Adelante! Continuamos adelante, queridísimos amigos de esta noche. Esto es la presencia. Esto es la participación auditiva. A la manera de... César Mitz y... Con Pedro. Continuamos adelante. A continuación, queridísimos amigos, quiero poner la siguiente melodía. Especialmente para ustedes, gente que gusta de lo bueno de la música para bailar. Continuamos adelante. Quiero que todos ustedes bailen. Queremos saludar al muerto que ya se va y toda la banda. Este es el tema musical de los Borrachitos 97. Para toda la banda, para todos los grandes amigos que nos están acompañando. La melodía esencialmente para el gato. Dice sí, Borrachitos. Para los perros locos y toda la banda. Dice sí, Borrachitos. Pensando solo en ti. Dice sí, que tú ya no me quieres. Si cada chiquita te sumino. ¡Cómo dice! Puedo olvidarte y no confío. Por eso es que me tomo todo el día. Quisiera olvidarte, quisiera olvidarte. O sea que vivo en la cantina. ¡Borrachitos! ¿Cómo dice, cómo dice esta noche? Paso mis días solitos. ¡Borrachitos! Para los señales de Jaberito, jueves, esta noche. Ando, tomando vino. Para su amigo Rui. De la unanta de esa noche. ¡Cómo dice, cómo dice! Para los vatos locos. Por eso, borrachitos. Paso mis días solitos. Borrachitos. 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 Tomando vino, tomando vino. ¡Eso le lupita! ¡Sigue arriba! ¡Sigue igual más! Para mi compadre el artista. Y su futura esposa, lupita. Mi comadre. ¡Cómo dice! ¡Borrachitos! 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 Paso mis días tristes y borrachitos. Pensando solo en ti. ¡Para la supermata de Balserri! Si tú quieres, te caes, te caes, te caes, te caes, te humil. ¡Borrachitos! ¡Borrachitos! Todo el día vivo contigo. ¡Borrachitos! 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 Queridos amigos, continuamos adelante con ustedes esta noche Damas y caballeros Ahí es el momento de poner Una de las melodías Que como le gusta a don Pedro Como nos gusta este tema Este tema quiero ponerlo especialmente para todos los amigos que gustan de la música salsa Especialmente para saludar a todos los grandes amigos que les gusta este tema musical Uno de los grandes temas de Sorrido Superdengue en 1937 Nuevamente, el tema musical que nos dice El número musical para todos y cada uno de ustedes en esta gran ocasión se llama No puedo más Ese tema, ¿cómo nos gusta? Dice así Dice así Dice así No puedo más Marazónido Baldwin esa noche Horas para amar Si yo me conformo con personas nada más En el corazón Por la mitad Dice no puedo más Marazónido Discovery Esa noche Esa noche Esa noche Marazónido Discovery Y me conformo con personas nada más Y me conformo con personas nada más Y estoy cansado de esperarte En mi soledad No puedo más La salsa Bienvenidos a esta noche Bienvenidos a esta noche La salsa Este es el tema Este es el tema que nos gusta mucho Y dice así Para la tía de cachetes No aguanto más Estarca Y estarte así En brazos de quien te quedará sufrir Maracachetes es un tema Y me voy a llegar No Pero no, no, no No puedo más Esa es la salsa Que como nos gusta A todos los dos Te deje Dicando que tendrás Y a Don Pedro No puedo más, no me conformo con dos horas para amar Tampoco quiero que me de un corazón, por mi amistad No puedo más, te quiero que haya a tu lado Para los pequeños locos y hermosas Todo lo que tengo a andar, estoy cansado de esperarte en soledad No puedo más, no me conformo con dos horas para mi amistad No puedo más, no me conformo con dos horas para mi amistad No puedo más, no me conformo con dos horas para mi amistad No puedo más, no me conformo con dos horas para mi amistad No puedo más, no me conformo con dos horas para mi amistad No puedo más, no me conformo con dos horas para mi amistad No puedo más, no me conformo con dos horas para mi amistad No puedo más, no me conformo con dos horas para mi amistad No puedo más, no me conformo con dos horas para mi amistad No puedo más, no me conformo con dos horas para mi amistad No puedo más, no me conformo con dos horas para mi amistad No puedo más, no me conformo con dos horas para mi amistad No puedo más, no me conformo con dos horas para mi amistad En esta gran ocasión, bienvenidos aquí, esta noche Queremos saludar a los vaqueros y al Chester Que nos están acompañando No se les olvide queridos amigos, el próximo día miércoles Nos vamos a bailar Al Salón Auditorio Municipal de Catepec Allá nos vemos a partir de las 13 de la tarde Auditorio Municipal de Catepec, Estado de México Cañaveral, Yairas, Yaguarú, Troma Colombiana Yengiere, Marcelo Rosa Cetibiri, Sonido Duvani Y Sonido Superteque Próximo miércoles, todo gratis Vamos a seguir adelante con ustedes Hoy quiero poner la siguiente melodía sencillamente Para saludar a todos y cada uno de ustedes en esta gran ocasión Y bueno pues es el tema musical que nos dice la cumbia de luna En esta noche musical para ustedes Sonido Superteque Vamos a bailar Eso es para ti Escucha como dice 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 Y es Claudio Morán Y los dos partales Lucha como dice Luna, Luna, mi hija, dile que la quiero, que no me gozco en tu amor. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Luna, mi hija, dile que quiero, que no me gozco en tu amor, que no me gozco en tu amor. No me gozco en tu amor, que no me gozco en tu amor, que no me gozco en tu amor. ¡Qué buena! ¿Cómo dice? Y el Claudio Morán, rico y marzales. San López, mi hija, dile que quiero, que no me gozco en tu amor. Luna, Luna, mi hija, dile que la quiero, que no me gozco en tu amor. Luna, mi hija, dile que quiero, que no me gozco en tu amor. No me gozco en tu amor, yo te lo que quiero, que no me gozco en tu amor. No me gozco en tu amor, yo te lo que quiero, que no me gozco en tu amor. Por solo un beso en tu amor, por solo un beso en tu amor. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Luna, Luna, mi hija, dile que la quiero, que no me gozco en tu amor. Luna, luna, venga que la quiero, que no me gozco en tu amor. Luna, venga que la quiero, que no me gozco en tu amor, que no me gozco en tu amor. Lo va a beber Así suavecito esa noche Y de tu calor no para pedirle perdón Por sólo un beso, un beso de amor Por sólo un beso, un beso de amor Ay, qué buena realidad Robaré de tu favor por ti del día Y de tu calor no para pedirle perdón Por sólo un beso, un beso de amor Robaré de tu favor por ti del día Y de tu calor no para pedirle perdón Por sólo un beso, un beso de amor Sí, claro que sí Vamos a seguir adelante con ustedes, queridísimos amigos Y a quien les gusta el bueno de la música para bailar Continuamos adelante Continuamos adelante con todos los amigos y amigas Que nos están acompañando en esta noche Quiero poner a continuación la siguiente grabación Quiero poner a cargo de la música salsa Especialmente para todos ustedes Gente que gusta de lo bueno de la música para bailar Especialmente para saludar a mis grandes amigos y compañeros Sonido Discovery que están con nosotros Además queremos enviar un salón especial Para los amigos de Sonido Carnavaldito Y toda la gente que gusta de lo bueno de la música para bailar Vamos a bailar jóvenes algo que dice más o menos así La Chola Caderona ¿Cómo dice? Las Velasas Para Jordan Recordando sus tiempos Un sonido super wino Ahí viene la chola Caderona Moviendo sus caderas al pasar Ahí viene la chola Caderona moviendo sus carreras al pasar ahí viene la chulata de donas moviendo sus carreras al pasar ahí viene la chulata de donas moviendo sus carreras al pasar ahí viene la chulata de donas 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 ¡Sigue! ¡De Colombia! ¡Solona y a Rosales! ¡Cómo dice! ¡La chota de la chota! ¡Dice! ¡Viene! 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 ¡Viene, Piero! ¡Échale, Piero! ¡Échale, Piero, Jordan! ¡Viene! ¡Viene! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.